Siempre se pueden hacer las cosas mejor, es evidente, pero quiero señalarle que nos esforzamos por hacer y transmitir las decisiones que el Gobierno toma, que debaten el Consejo de Ministros y que acuerda de la mejor manera posible, por supuesto. Y que las decisiones que tomamos son las decisiones que de manera firme se llevan a cabo y se ejecutan. Y en este caso concreto creo que ha quedado clara que ayer ya lo expresó la vicepresidenta, y hoy lo he vuelto a ratificar hoy, que la posición del Gobierno desde el primer momento ha sido una posición muy clara. Y, por tanto, no se ha planteado en ningún momento en el Gobierno tocar abordar las retribuciones de los funcionarios, sino que ese es un tema que se habló en el mes de septiembre pasado para proponer un acuerdo. Se llegó a un acuerdo, el acuerdo está ahí, he recordado que en esta misma mesa lo firmamos, y desde luego el Gobierno lo va a cumplir, como cumple todos sus acuerdos, y, por tanto, lo vamos a llevar a cabo. ¿Pudo haber alguna confusión en el secretario de Estado? Porque eso es compatible, el que no modifiquemos el pacto de retribuciones, el pacto con los sindicatos, es compatible con la decisión también adoptada por el Gobierno. Quiero pensar que puede ser esa la confusión.